Una serie de volcaduras ocurridas el fin de semana dejaron como saldo cuando menos 10 personas lesionadas, esto de acuerdo a informes emitidos por distintas corporaciones. El primer caso ocurrió la noche del viernes en el municipio de Canatlán, donde en la carretera a Nuevo Ideal volcó una camioneta Chevrolet cerrada, cuyos tres ocupantes resultaron con golpes diversos. Al día siguiente, por la mañana, pero en el boulevard Enrique W. Sánchez, también de Canatlán, volcó una camioneta pick-up en la que también iban tres personas que resultaron lesionadas, ninguna de gravedad. Ambos percances fueron atendidos por elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil de dicha demarcación. El tercer caso fue un nuevo percance ocurrido en la supercarretera a Mazatlán, donde a la altura del kilómetro 40 volcó un camión cargado con tarimas la tarde del sábado. Producto de dicho percance, el tanque de diésel comenzó a derramarse sobre el pavimento, por lo que elementos del cuerpo de bomberos cerraron el tramo durante casi una hora para realizar acciones de limpieza. El cuarto incidente también se registró el sábado por la tarde en la carretera a la ferrería. Ahí, el conductor de un automóvil Honda, que aparentemente competía con otro automovilista por ser el más veloz, perdió el control del coche y salió de la cinta asfáltica en un accidente en el que solo hubo daños materiales. La serie de cinco volcaduras registradas el fin de semana ocurrió en el periférico de la ciudad, a la altura de la ciudad industrial, el domingo por la noche. Ahí, una Jeep Liberty de color rojo, con cuatro ocupantes a bordo, sufrió también una volcadura. Una adulta de 43 años, así como tres niños de edades variadas, resultaron lesionados en este percance, por lo que fueron trasladados a distintos hospitales de la capital del Estado.